La Semana Santa de Jerez de los Caballeros estrena su reconocimiento como fiesta de interés turístico nacional. Un logro de todos y que todos debemos poner en valor. Respetando y acompañando el desarrollo de las distintas procesiones. Colaborando en el mantenimiento de la limpieza de nuestras calles, plazas y fachadas. Ofreciendo un trato amable y cercano a las personas que nos visitan. Favoreciendo que las personas con problemas de movilidad puedan disfrutar de la Semana Santa. Evitando el uso del vehículo y respetando las normas de regulación del tráfico. Es nuestra Semana Santa, un acontecimiento único abierto al mundo. Colaboremos para que Jerez de los Caballeros luzca su encanto. Jerez de los Caballeros luzca su encanto. ARC slero 13 Hoy el C para que Jerez de los Caballeros luzca su encanto. La Semana Santa Santa de Jerez de los Caballeros luzca su encanto. Prec validate en este espacio. VIVIAелos luzan los refuese. Sal a los dem Bailey ahora hybrid. VIVIA DE LA VIVIA DE BAS modes.